Este día considera que muchos han querido llegar este día y tú has sido uno de los afortunados, que muchos dieron su vida para que tú vivas este día, que tienes un encargo del mismo Dios que no en vano te permite un día, que no se te dio un día sino 24 horas o mejor 1440 minutos, ninguno de ellos debes desperdiciar, que no es un día aislado sino dentro de un maravilloso engranaje, que tienes que pagar tu deuda de amor en cada persona que se te acerque, que muchos creen en ti aunque no hablen de ti, que muchos dependen de ti aunque parezcan indiferentes a ti, de tus decisiones de hoy dependen tus buenos o malos recuerdos o una mayor o menor esperanza. Si Dios me dio tanta responsabilidad que también me dé la capacidad para vivir este día con intensidad, si es que llego al final del día.